Correse bien rapidito y le hago que mueva cintura Agarrada la cadera pa' meter ¿Quiénes son estos? ¿Sabés que era Cele? Tengo el culo, así, así tengo el culo No me pintaba hacer nada con nadie Por eso nunca hacía nada con nadie Él va a hacer la suya y yo voy a hacer la mía, ¿no? Fueron días que yo la pasé como el orto Cuando salís lastimado en el medio Está bien, podés crecer y podés tener seguidores Pero te dejan marcas que fácilmente no van Y no se van Básicamente estaba en Twitter Twitter es una comunidad hermosa Donde te encontrás todo tipo de cosas que a vos te sorprenden Te llaman la atención y decís ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué es tendencia? ¿O por qué está apareciendo todo el mundo hablar de esto? Si no sé qué es ¿Soy boomer? ¿No soy boomer? Te empezás a replantear un montón de cosas y te das cuenta de que Sí, aunque tengas 23 años como yo Y hayas nacido con casi las redes sociales Abajo del brazo Hay cosas que no conocemos Y ahí un amigo pone ¿Qué carajo se está pasando en Twitch? Hubo un re quilombo con los tiktokers Twitch y la verdad que no voy a entrar tanto en detalle Con eso en particular Más allá de que Twitch no es de nadie Sino que es una plataforma donde se puede streamear Quien quiera, cuando quiera Y de la manera que quiera Mientras que no moleste ni vulnera derechos de otras personas Sigo un re quilombo Lo cual no banco Y cada uno que sea libre de hacer lo que quiera En Twitch y en todos lados Mientras no molesta a nadie Pero me encontré con OnlyBardos OnlyBardos resulta que es un Instagram También un TikTok Que básicamente expone O exponía, mejor dicho De forma anónima A varios chicos Influencers Obviamente tiktokers Porque si no ¿De qué más va a ser? Y claramente jugar con el morbo de la gente Y de en base a eso crecer Su Instagram tiene ahora como 200k Pero si hay un montón de cositas Que me interesaría ver Y mostrarles Respecto a videos y demás Porque obviamente van a sumar muchísimo Para la reflexión del final Pero bueno Nada Es un conjunto de cosas Igual lo que nos espera este video A mi lo que me parece más gracioso Es siempre Tenés las dos aristas ¿No? La gente que de un lado está angustiada Y de la del otro lado los banca ¿No? Obviamente por acá en Twitter Ponen No les anda el peito Bueno Una cosa de locos Llegó a 60k Larga historia What the fuck Pensé que era joda Pero quién mierda Son estos minus válidos Con todo el respeto que se merecen Claro ¿No? Uno primero bardea Y después pide respeto Y así Tipo en Twitter había cosas Había muchas cosas interesantes Como ¿Por qué tan elegante? Hoy es el face reveal De Only Bardos Y realmente Cuando vos entras al hashtag Te encontrás Toda la gente Poniendo cosas random Después de 6 meses Siguiendo a Only Bardos Hoy revelan su identidad Arre Acá esperando la gran revelación De Only Bardos Comiendo un helado Morbo Y viendo al real 2.0 Puede ser Amigo alta decepción Only Bardos Yo pensaba que era Martilense Valentina Chait Y Lara Hub No estos que no los junan Ni en la plaza Si hacen los descanceros Los boludos Only Bardos Con Momo no guacho Y ponen Seguinos Momo No te vas a arrepentir Pero Momo Nos viste anoche Momo Porque claramente Seguro tiene que ver un poco El hecho de todo este problema Que hubo con Twitch La verdad es que este video Viene al palo Porque yo voy a poder hablar De qué opino Al menos desde el punto de vista Aunque ya lo dije un poco El tema Twitch Y TikTok Y bla 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 Y también lo que tiene que ver Con esto De que el morbo Desde el anonimato Aunque después apareció Las caras Los responsables Bueno Y bueno La cosa seguía Y seguía Soy la única que está esperando El stream De Only Bardos Hoy hace el Face Reveal Vamos Only Hoy hace Face Reveal Manija por el Face Reveal Guacho Como que todos los chicos Muy emocionados Por el hecho de conocer Quienes están detrás De bueno Hablar y exponer Todo lo que tiene que ver Con el salseo O todo el tema Farandulero De TikTok Si Así como lo escuchan Los nuevos jóvenes O sea En definitiva Quizás poniéndome a pensar Un poquito Como que El hecho de De la Farandul Y toda la polémica Eso de la tele Existe ahora el internet Con los pibes Los adultos Consumen la televisión Los pibes en internet No es tan difícil Y bueno Tenemos un montón O sea Quiero que vean Toda esta trama Quiero que vean Toda esta trama Vamos a ir reaccionando A los TikToks Los voy a poner en pantalla Y bueno De a poquito Vamos viendo Guille Ortega Dejó de seguir a Fran Pero Fran A Guille no Hicieron igual Un recontra Y de vuelta Porque después Se volvieron a seguir Según estuve viendo Será propósito Será mentira No lo sé Será aprovechar El movimiento Para ambos Conseguir seguidores Tampoco lo sé Pero hoy en día No me extraña Absolutamente nada No corte haters Si no realmente Estamos reflexionando Amigo el famoso Vení 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 Somos famosos o no Si vos me recibís Somos famosos Media de lunas Calentitas Bueno Más TikToks Más TikToks Bueno También acá está El Instagram Claramente En parte También esto sería Como una especie Para que ustedes Se ubiquen También el Instagram Bardos TikTok Argentina Noticias actualizadas De TikTok Argentina Única cuenta Ok Ya está bueno Only Bardos O sea Solamente es Cuestiones polémicas O cosas que Que haya algún tipo De inconveniente Más TikToks Mostrando la vida De obviamente De los TikTokers Seguramente ustedes Saben Con más detalles Si están viendo este video Que yo al menos Todo lo que tiene que ver Con la polémica Y todo el lío De la casa De que se fue en vacaciones Que esto que lo otro Acá obviamente Muestran cosas Como idas y vueltas El hecho de mostrar Esto que es Que uno va Que el otro viene Que el shippeo Que el no shippeo Ese morbo Que genera claramente El hecho de Ah bueno Está con esta persona Ah bueno No está con el otro Y en ese ahí de vuelta Pum Todos crecen de seguidores Crecen una banda Una banda de seguidores Y obviamente Que el shippeo Siempre garpa Las historias de amor Son muy lindas Pero hoy en día Casi que no existen Las verdaderas Se los dice alguien Que casi ya no cree Tanto en el amor Pero la vida Me viene sorprendiendo Un poco Puede ser No sé Ah ¿Quieren que les muestre? Síganme en mi Instagram Y les muestro Nah nefasto Se pasaba el video Por los huevos el chon Y seguimos Seguimos Yo sé que para ahí Ustedes no entienden Pero no importa Es importante que veamos esto Para entender Cómo funciona Este mundito Así que nada Después tenemos otro TikTok Que dice Kiki se dio cuenta Oh Si me acordara De ese hashtag Si me acordara De ese hashtag Espera que voy a prender El aire Me agarró calor Para Si me acordara De ese hashtag Justo y se dio cuenta No, no Una cosa de locos Una cosa de locos También va a ir En la reflexión del video No se preocupen No se preocupen No se preocupen Vamos de a poquito Vamos de a poquito Porque no hay apuro Tengo el pelo un poco despeinado Es re que no tengo pelo Nada Pero no hay ningún bardo Ningún drama Está todo joya Eh Nada Pero para saber No hay duda Y listo Yo no estoy en el polecam No porque tenga coronavirus O no pueda haber heridos Ni nada Sino que decidimos No trabajar más juntos Y yo no trabajo más con pole Así que Decidí abrirme el polecam Y nada Pero no hay ningún bardo Ningún drama Está todo joya Eh Nada Pero para saber No hay duda Después les quiero mostrar Algo en particular Que tiene que ver Con este muchacho Paul Ferreira Que también en su momento Hubo un problema Hubo un lío Que muchos me pidieron Que analice Que no lo hice Porque cuando me di cuenta Ya había pasado mucho tiempo Pero básicamente Es como si fuera un manager Un representante Que muchos dicen Que en realidad no lo es Que no tiene contacto con TikTok Que sería todo falso Muchos hablan de eso Muchos hablan de un psicopateo Y una sexualización Y una forma de dirigirse A los menores de edad No correcta O sea Realmente una persona grande No sé si tiene 40 o 50 años Capaz que se refiera A un menor De forma despectiva O mal Estaría mal No lo estoy aseverando No sé si es así Es lo que muchos dicen Dicen que él Habría hablado mal O se habría referido mal A varios menores Y que sexualizaría Ciertas cosas Que claramente No se tienen por qué sexualizar Como canciones de pibitos O cosas así Bailes de menores De nenes Esto No sé La veracidad de esto Pero sí que de serlo Estaría mal Porque yo creo que Una persona de esa edad Y supuestamente siendo representante Al menos yo No lo haría Y quizás haría Mi trabajo De forma más correcta Dando en cuanto Esto sea verdad ¿No? Me parece nefasto Que usted Como hombre grande Que es Y representante Supuestamente Sexualice una canción Cristiana Y para niños Ese baile es nefasto Y haciendo ese baile Está sexualizando Bueno Cristiana no sé No sé si es cristiana No sé si está tirando Un chiste O realmente es cristiano Pero para niños Pues eso sí Eso estoy completamente de acuerdo Tipo Es como no sé Poner el feliz cumpleaños Y te pones a perrear Te pones a twerkear Con el culo ahí arriba No Tipo es el feliz cumpleaños Nene O no sé El sapo pepe Pon el sapo pepe Y te pone a twerkear No es por ahí No es por ahí mi rey Empezando la canción Una canción para niños Todos en esta plataforma Sabemos que usted No es representante Muchos actores famosos Lo han salido a desmentir Y usted se defiende Diciendo que solamente No lo quieren ver triunfar Si alguien le comenta Algún video Diciéndole que no da Le dice En un mes No tenés cuenta Te la voy a borrar Junto A la mierda Pero que estamos Eso es una amenaza Es una cosa de loco Te voy a cerrar la cuenta Pará querido Pará Creo que juntarme tanto con Gaspi Me está haciendo mal Porque hablo como él Viste Pero bueno Más allá de eso Fiumba Eso A una persona que se dedica A TikTok y todo Debemos hablar de un daño moral Eventualmente si es real El hecho de amenazar ¿No? Esta amenaza De ser verdad Eso no lo sabemos Que haga o no haga O tolere algo En contra de su voluntad Esa es la realidad Se podría ver El punto de vista legal De ese lado Hablando en serio Una amenaza agravada A lo que me quiero referir Es que por ahí Quizás habría que analizarlo Más profundamente Si existieron o no Esas amenazas Y de existir Quizás podría llegar A encuadrar en un 149bis En el cual tenemos Las amenazas simples Y las coacciones Las coacciones Claramente El hecho de querer Condicionar la conducta De una persona Con la amenaza inminente De sufrir Algún menoscabo Algún tipo de violencia Tanto a su persona Como a su objeto O algo que le pertenezca Claramente Una plataforma Como es TikTok Y los perfiles Tienen su evaluación económica Más esta gente Dedicándose a eso Lo cual No es tan chiste decir Hacé esto o lo otro Porque te voy a bajar el TikTok Y eventualmente El hecho de poder o no hacerlo También agravaría la condición Y el hecho al final De poder o no hacerlo Sería irrelevante En tanto y en cuanto Esa amenaza Funciona como un medio Para conseguir un resultado Y si generó En el sujeto pasivo Ese condicionamiento Para modificar su conducta ¿Quién te dice Que podríamos estar Frente al delito de coacciones Que claramente Está agravado El delito de amenazas Claramente lo vemos acá Que será reprimido Con prisión o reclusión De 2 a 4 años El que hiciera usos amenazas Con el propósito De obligar a otro A hacer, no hacer O tolerar algo En contra de su voluntad Pero bueno Más allá de lo legal Sigamos reaccionando a esto Seguimos viendo Que se siguen exponiendo Más allá de lo que ellos Exponen más Como figuras públicas Si quizás Podría haber algo Dentro de la ley De protección integral De los menores de edad Pero lo vamos a ver Más adelante Así que sigamos Estábamos en onda Cuestión Yo no me hablaba O sea, me hablaba con chicos Pero yo nunca hacía nada Tipo con nadie Yo era Como que bien En el fondo No me pintaba Hacer nada con nadie Por eso nunca hacía nada Con nadie Pero yo me enteré hace poco Que él se Estuvo con una chica Y entonces Podría haber sido dos chicas O tres chicas No entendí nada Para los que no entienden Estaban en algo Pero no serio Y como que ella Se lo tomó medio serio Y el chico no Y ella se enteró Que él estuvo con otras chicas ¿Qué vas a hacer? O sea, una pavada Tipo Y bueno, malentendido Tampoco para tanto show Alguien más escucha el ruido de fondo Tetanuna No le importa nada Alguien me hace un teloresumo así nomás Por lo que sé Que Tau estaba en onda con Valen Y él la cagó Estando con otras chicas No era nada Entonces cuenta como cagarla Bueno Y ahí la gente opina Y claramente Se mete en temas privados Bueno, no tanto Porque esta gente lo muestra No sería privado Pero bueno El tema fundamental Es si son menores Lo que podría pasar Si son mayores Bueno, el tema aparte No solamente es cuestión De ventilar su privacidad Y que otros hablen de eso Y después vino la respuesta Claramente Esto no se queda acá Cuando salen la decepción Que manejo Yo no puedo creer Que la gente hable por hablar Diga cosas estúpidas Por decirlas No sé si es por views O por qué Pero me parece una estupidez Total, total, total Y la verdad Me pone muy mal Porque no es que Solo que la gente Me critique ahora Por algo que Es totalmente ilógico Sino que Es más La decepción Que me genera Esa Nada, quería desquitarme Así que Subo estas mis historias Y por ahí Para que entiendan Un poco de la situación Que está pasando Una cosa de locos La verdad El tema de la Yo ya les dije A ver Desde el primer momento Que yo empecé este video Yo les dije El salseo vende El quilombo vende El shippeo vende Porque claramente A la gente le gusta El amor Pero me parece Que también aman El desamor El quiebre Y la trifulca De ese amor Como que La gente últimamente Está muy morbosa Con el hecho De esperar que pase algo En esa relación Linda Ponele Alto bardo En ese viaje Mal Tipo Vos vas de vacaciones Con gente Que supuestamente Te llevas bien Y pasa de todo Boludo Tipo Tranquilo Tranquilo No vayas vacaciones Con esa gente O sea Literalmente Parece un gran hermano A propósito Seguimos esperando El posteo De las zapas Que te dimos Por el canje Mar Tremendo Tremendo Muchos decían Que como que Había canjes de ropa De cosas así Y esta persona No haría Lo que tendría que hacer Eso también Se podría analizar Desde el punto de vista Legal Un incumplimiento contractual Evidentemente Hay una especie De estafa Bueno Podría llegar a ser Habría que analizarlo Con más profundidad Pero ojo al piojo Porque capaz Ustedes piensan que no No pasa nada Que sos menor Y si tenés más de 16 años Estás complicado Ya lo estoy resolviendo Yo ya tomé responsabilidad De tema Me hago cargo Estuve muy mal En su momento Subí las historias Que eran necesarias Pero nunca subí la publicación De mi agencia Que no tiene nada que ver Esto Yo me hago cargo Porque ahí me hago cargo No voy a echar la culpa a nadie Porque acá excusas no hay Entonces nada Yo de eso Pido perdón Y ya estoy intentando Resolucionarlo Lo más que pueda Pero mientras tanto Está bien Bardenme lo que quieran Y nada Después con respecto a Valen Voy a salir a hablar más adelante Pero por ahora Voy a seguir activando los comentarios Así la gente No opina No opina cosas que no saben Pero la verdad es que nadie Acá sabe la historia Y opinan porque sí Así que nada Vamos a dejar de ser bardo El tema es el siguiente Uno pide que no haya bardo también Y como si uno promueve también eso Es como raro y difícil Pero son chicos también Bah, yo que sé Capaz Tienen como 34 años Y yo estoy pensando que son menores Pero bueno Nada Ustedes que opinan Andá Pará el video un segundo Comentá Y seguí viendo Porque me interesa saber tu opinión Porque por ahí vos la tenés más clara que yo Y me decís No, Lean Yo opino que Posta Por más de que seas miedo boomer No tengas tanta idea Te banco Te banco Capaz no Poné Lean Sos un boludo Está todo bien Te va a matar No pasa nada No pasa nada Pero ponelo Te mato Y acá se desvirtuó todo Voy a poner todos los tiktok Uno atrás del otro Son como tres Son como de Guille Ortega Hablando del quilombo Y vemos como se sigue exponiendo La gente en sí Por relevancia y demás Cuestión Que nada Al segundo día Hacen como una Como que los chicos se juntan Y nada Tipo Guille No estaba invitado No Guille Sino como que las chicas No estaban invitadas Porque no querían que yo fuera ahí Porque bueno Si él quería estar con alguien La idea que yo no estuviera Bueno eso a mí ya de entrada Me dio que no me gustó Pero Dije Era lo que se había planteado De un principio Fue como Él podía estar con quien quisiera Y yo podía estar con quien quisiera Pero bueno Pasó eso Y yo lo único que hice Fue como Separarme por así decirlo Y decir bueno listo Así es como va a ser la cosa ahora Como que Él va a ser la suya Y yo voy a ser la mía ¿No? Era como Era como Yo lo entendí así o sea Y al mismo tiempo Nada Yo No sé si quiero dar nombre Pero Yo como que Me Empecé a hablar Pero no hablar por mensaje Sino como hablar Y a conocer a uno de los chicos de la casa Y me pareció una persona Literalmente Maravillosa Fue como Dije guau Que buen chico Y empezamos a hablar Empezamos a hablar Y no les voy a negar Y no les voy a negar Que yo quise estar con esa persona Y bueno Lo único que hice Fue como Yo le iba a contar Pero bueno Justo no sabíamos Pasó otra cosa más Entonces No le pude contar Pero bueno La idea era contarle Y no Y Fran dijo que no Y Fran dijo No porque es mi amigo Y no pasó nada No pasó más nada Y al mismo tiempo Vos podés estar con quien vos quieras Y yo que quiero estar con una sola persona No querés Yo compré en arregle todas las cosas No les voy a negar Que yo quise estar con esa persona Y bueno Y bueno Nada Acá le ponen amiga Pero está bien Cada uno puede estar con otras personas Pero con el amigo Eso es otro nivel Y claramente ahí entra la moral Entra lo que piensa cada persona Y bueno Cada vez se exponen más Algunos menores Otros mayores Bueno Es un tema Es un tema Y es complejo Es complejo Más allá de lo legal Sino que también a nivel Un poco más filosófico El hecho de exponer La privacidad Sea dolosamente O sea culposamente Con intención O sin intención O sin representarse los resultados ¿No? Hablando de un punto de vista legal A lo que voy simplemente Al llano Yo no pienso que soy una persona Que me sé de la vida Para nada Si soy una persona reflexiva Bueno Creo que me la tengo clara Simplemente Estoy adelantando la reflexión Pero es como que Hay cosas que hay que saber Ponerle un límite Porque si no Te comen El medio El sistema Te comen Tu privacidad Tu vida Bueno Y se ha divertido todo Primero Abajo Hablando con amigas Y amigos Tipo literalmente Ella me vio hablando No me vio estando con nadie Estábamos hablando Al final Baja ella Me clava cara de orto Escena de celos A mí ya La apuesta que me cansaba la situación Porque yo a ella Se lo plantee Desde un primer momento Fueron días que yo La pasé Como el orto La pasé muy mal Porque fueron tres días De literalmente Escenas tóxicas Mal Fuerte Por parte de ella Cuando yo se lo aclaré Desde un primer momento De ir viendo De ir con nosotros Tratá de no estar Con amigos míos Y menos tirándotele Tipo se le tiró A tita Estando yo en la casa Y eso Sinceramente a mí me hizo Quiero que vean lo siguiente Acá ponele Yo veo el Instagram ¿No? Bardo, bardo No, está potente el asunto Parece un coliseo romano Me estoy adelantando A la reflexión Boludo Cierro el culo Vamos a ver esto Ja, 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 ja Gua Parece que en realidad Le pegó un cabezazo Al teclado a esta persona Tipo Boom No escribió Metió un cabezazo Y entonces Mocoquico Ella hizo lo mismo So Que te quejas Bueno, la gente opina Y ese es el problema La gente opina Insulta Y no entiende Y habla Y habla Y habla Y en el proceso Hay gente real De carne y hueso Que sufre Que no te voy a decir Que por ahí No los generan Puede ser eso Pero también el hecho De como a veces La gente es tan incisiva Complica más las cosas Guille Ortega Chupame las pelotas Bueno, no sé Desvirtúa todo, ¿no? Tremendo ¿Quién es? Martín Lenz es el creador Oculto de la ML Abroilo No era machito Lechoso Bueno, es un fan club No sé qué Selecam No creo que sea tan caradura Negarlo Espero No sé Como que Acá predijo Que esta persona Estaba detrás de OnlyBardos Era real Y la gente poniendo Sí, es verdad Yo en mi cama Bueno, no entiendo ¿Y cómo va a ir a Pinamar Si ella vive en Estados Unidos? Mal Eso Sí que No tiene sentido Porque hay varios admin de la cuenta Bro, hay varios admin Es verdad Nadie entiende Otro de los admin Nada, muestra los admin Pero claro, esta chica Creo que está en otro lado No sé Esta novia, además Esta chabona Se contaba todos los bardos De Estados Unidos Clave No es CL Fuente de agua El nombre anterior de OnlyBardos Era Itzol Paul Ferreira Uno, un bardo Con una de las creadores Así que ella No era la única Bueno, no sé Porque parece que Al final no Al final sí es Sí, sí Quienes son al final CL, Bauti, Thiago Tremendo Anonymous, un poroto Más temas acá Hola gente Bueno, hoy les voy a hablar De algo muy importante Bueno Unos seguidores míos Me comentaron Sobre algo Que había pasado En un vivo Con un representante Con el cual Yo he trabajado En su momento Tuve muy mala experiencia Con él No les voy a dar Nombre ni nada Pero Bueno Solamente Quería darles Mi recomendación Y es que tengan Mucho cuidado Con esta persona Que Los 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 ilusiona Les hace creer Un montón de cosas Que no son ciertas Les miente Y Bueno Simplemente Decirles eso Que tengan cuidado Y que no le crean Las cosas que dice A mí me estafó Conmigo Se ha portado Muy mal Es un chanta Así que Tengan mucho cuidado Esto de los castings En míos Y todo eso Es pura Pura mentira Así que No crean Las cosas que dicen Bueno No sé Sumamos ahí Viejo Velo Violeta Cancelado Aguante Sele Cam Señor Pelo Violeta Cancelado Larry Real Ya que está Tira esa Alguien me explica Por favor Alguien me etiqueta Pueden etiquetarme a mí Tremendo Kiki Bedú Date cuenta Me explican Quien es el viejo Pelo Violeta Ya que etiquetan A esta personita Estoy teniéndome Miedo En este preciso Momento La verdad No sé Bueno Acá está el Face Reveal Donde va Olibardo Acá están Los muchachos Aparecieron Pusieron la cara Ya revelaron Quienes son Acá estaban Los muchachos 52 mil Personas Se lo esperaban Una locura De Itzol Por Ferreira Porque No sé Quisimos Hablar un poco Del asunto Contar lo que nos pasaba Y contar El chisme ¿Viste? Además Sele tenía Itzol Bardo Que en su tiempo Ya había muerto Porque ya habían expuesto También Entonces dijimos Bueno Ah Tengo Una historia Yo ¿Quiénes son estos? Se ve que era Sele Me dice Me dice Me dice Que no te escuchas Muy bien Chicos Me están pelotudeando Me dice Me dijo Que no te escuchas Muy bien Bueno No sé Tipo Básicamente Va Yo me estoy Haciendo caca Literal O sea No No me sé Chico Tengo el culo Así Tengo el culo Y bueno Hay una ley Que es La ley 26.061 Es una ley Que habla de la protección Integral de los menores Algo que yo ya les mencioné Previamente Y hay un artículo Que me parece interesante De leer No los quiero aburrir con eso Pero sí Me parece importante Que plantea Derecho a la dignidad Las niñas, niños y adolescentes Tienen derecho a ser respetados En su dignidad, reputación Y propia imagen Se prohíbe exponer, difundir O divulgar datos, informaciones O imágenes que permitan identificar Directa o indirectamente A los sujetos de esta ley A través de cualquier medio De comunicación o publicación En contra de su voluntad Y la de sus padres Representantes legales O responsables Cuando se lesionen Su dignidad O la reputación De las niñas, niños y adolescentes Cuando se lesione La dignidad, reputación Y honor De estos niños Niñas y adolescentes Claramente Eso es fundamental Porque si yo agarro algo Lo utilizo Para hacer una crítica constructiva Con respeto Sin ningún tipo de injerencia Arbitraria Y violencia Nada Ningún tipo de injuria No habría un problema Ahora El hecho de exponer Algo con mala fe Exponer algo Con la intención De dejar mal parado a alguien Eso es completamente distinto Y al ser menor Están parados Con más intensidad Porque claramente Los niños Niñas y adolescentes Son el futuro de una sociedad Y tienen que vivir libres De toda injerencia Mala De mala fe Ajena a ellos Ahora Momento reflexivo Momento interesante Para mí El momento más interesante Del video Para vos No sé A mí me parece algo Sumamente piola Meter una reflexión Y creo que es lo que Un poco distingue este canal La cosa es la siguiente El morbo de la gente Está El morbo de la gente Es usado A nivel marketinero El morbo Ese interés Sobre lo prohibido Sobre lo mal visto Sobre lo Lo que no va En relación a lo moral O a lo ético Siempre está Estuvo desde siempre Un claro ejemplo Coliseo romano El tema del coliseo romano No en sí No en sí No en sí Del sentido De lo inmoral Pero sí Del sentido De la violencia De la tensión Y de cómo eso Llama la atención A mucha gente La violencia Lo que va fuera De lo establecido En base a las normas Entonces claramente Ver a un gladiador Cagarse a espadazo Con otro gladiador Era interesante Porque claramente Era algo que por ahí No pasaba tanto Y tenía todo Un show alrededor Obviamente pasaba Cuando iban a las guerras Pero en ese momento Era el momento Para disfrutar del show Ese show Donde se daban Y todos miraban Y adengaban Como cuando por ejemplo Se agarran a las trompadas Hoy en día Y hay gente que graba Y no hace nada Desde el punto de vista De la privacidad También se puede hablar mucho Más allá de lo legal También desde lo reflexivo Claramente Todos estos chicos Que exponen su vida privada Por algún tipo de razón Por algunos como vimos Por tendencia Por tener algún tipo de fama Por crecer en las redes Porque claramente Ese morbo Apalanca a todos Tanto al que supuestamente Está sufriendo Como al que hace sufrir a otro Algunas veces En el medio Lo más peligroso de todo Es cuando esos menores O mayores de edad También No sé la edad Absolutamente de todos Los chicos que están en esa casa Pero el problema es Cuando en ese show Sale gente lastimada Cuando en ese show Hay gente que realmente Se cree lo que está pasando Y realmente piensa Que los sentimientos son nobles Que los sentimientos son reales Y claramente Donde entre esos momentos Con la persona En el show Y lo que la gente También te lleva a pensar Te ilusiona Y cuando te ilusiona Te das cuenta que en realidad Es toda parte del show Hay gente que por ahí Sale lastimada Como otra que no Por ahí hay parte y parte Que ambas partes Están de acuerdo Y no hay problema con eso Solamente que es bastante triste Que se tenga que recurrir A eso a veces Para poder crecer Al menos del punto de vista De tu privacidad Porque si hablas de temas Que también pueden ser morbosos Pero de un punto de vista Reflexivo, objetivo, analítico No habría ningún tipo de problema Ahora el tema es ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué clase de personas somos? Cada uno de estos chicos Sabrá qué clase de personas son Y la verdad es que Parecen todos ser Unas grandes personas El tema es que espero Realmente Sin ser nadie Claramente lo digo Que esto no les afecte En demasía Porque cuando salís lastimado En el medio También podés crecer Y podés tener seguidores Pero te dejan marcas Que fácilmente no van Y no se van Todo lo que se sube a internet No vuelve a borrarse jamás Y eso es algo que a mí En derecho informático Me enseñaron al primer momento Cuando vos subís algo a internet Es imposible Hacerlo desaparecer Así que nada Espero que les haya gustado este video No olviden dejar suscrita constructiva ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Y si les gusta también Que toque este tipo de temáticas Casos También tiktokers Todo lo que tiene que ver Con lo que va surgiendo También cosas más policiales Reacciones Persecuciones Bueno, de todo Es un rejunte de cosas De este canal Pero que me gusta Como viene orientado Y vamos a seguir así Contando historias Casos Y también Este tipo de situaciones Que pasan Y son más Visibles para todos En el día a día Así que nada Los amo un montón Nos vemos en el próximo video Un abrazo de todo corazón Chau Chau